aprende de ti no te sabes lo que yo quiero decir lo que te voy a decir no se mas que tu hay muchos abogados y de todos andan en una bicicleta hijo de ese no tiene ni una casa crees de tu que bienvenido es mejor es un pichico aquí muchacho cuanta tiene no me pregunte cuanta tengo que la tengo de tapar ahi te pongo yo 30 no vengues que tu tienes que hablar cuantas las pichas estan ahi quien tiene razon cuando yo hablo tengo razon si oiga 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 usted no es yo viejo di que en un año lo va a comer a usted si oiga 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 viejo espera ca te esta trancado esta trancado ya esta trancado picker virese virerse uy vires oiga me esta diciendo a mi que me vire ajaj te esta diciendo a mi a tu marido virerse cucuyo vamos a vamos a cuírales de dios cucuyo ay pues ay coño cucuyo fuertes nosotros anda baby ay ya ya paso aah paso la mano pasó no es que lo que paso es que se escogió dos nada mas y tu esos 30 no van porque eso es multa eso es multa nada mas que yo hay una domina que yo llore una sola domina ay que yo lo confundo vamos sin multa si no se juega con multa porque voy hablando conmigo no se juega con multa es que yo no voy vea la nota que tu eres imparcial ni llega va a notar y yo hasta aqui no va a notar porque no te se va a favor viejo diga que sale ahora no va a notar déjame que no te viene aqui ay yo yo siga notando diga que lo va a sacar a usted viejo diga que sale diga que va a sacar a usted mira muchacho oiga 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 viejo diga muchacho si yo agarro un hombre rico con mas de 500 millones de pesos oiga 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 sabes quien eres tu un maldecido tu quieres ver que te tumbo todos los dientes y despues cojo y te revienta los que estan alli oiga oiga el otro oiga el otro ay viejo oiga oiga viejo ay viejo yo no le he dado dos oiga viva viva lo que este muchacho dice no pues yo no lo creo eso yo pensaba que Pedro era mas grande jugando pues nosotros acabamos con Pedro ay dios por eso nada mas 120 acabamos de monta ya no vamos a hablar ya si no como eso se gana un saludo para Alvin Paulino Liana Díaz Juan Espinar sigan ahi viendo el contenido de bienvenido mejor Pedro el duro piraña 047 y el historiador el fuerte el cucuyo el humillador el humillador no porque sin ser humillador te saco de aqui ahora mismo soy yo hay que amor quieres ver que me paro tu quieres ver soy yo hay que amor y te da algo que te mande y te rompe la cara oiga oiga viejo parece que te ven el internet ay guay que yo pongo el humillador y sale cucuyo y una vez cucuyo si pues asi era que le dan yo pongo el humillador y sale usted ahhhh pues asi es pero cuando yo pongo el mejor sale bienvenido 5 estrellas ya si bien eso es la verdad la historia la historia eso es la verdad yo voy con usted usted esta hablando la realidad ya usted no no usted lo quiere te vio la pieza ah pensaron pensaron que se iban a comer con daña maera su trofeo fue el 9 de baile donado oiga viejo oiga puesta un muchacho en nove calle viejo vio en el cinco que el trofeo ha ganado fue una matica con mis hijosそquereón con puya que gana ahí ¿iey? oiga viejo generales de un mayor general de la casa pero yo he abrazado al presidente de fuera no me eneste no me eneste yo para que juegue viejo Presidente Díaz Fuerte un abrazado, ¿no? Más, maestra. Y lo vino en la foto. Oiga, oiga viejo, ¿por qué no creen ustedes? Lo vieron. Ay, ay. Ven, 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 ven. Déjate ahí, déjate ahí, déjate ahí. Espérese, espérese. Espérese, espérese. Pírala, pírala. Nosotros, ve. Vea. Nosotros, ve. Echa la boca para acá. Esa fue la que ganó. Esa fue la que ganó. Esa fue la que ganó. Esa fue el tranque. Pues no va, entonces. ¿Quién cogió una pincha de ahí? Nadie. Ya, esa. No, nadie ha cogido pincha de ahí. Ya ha cogido pincha de ahí. Esa es tranque. Ya, pues cuéntala ya. Cuéntala. Cuéntala. ¿Por qué muchachos es este? 25, 34. ¿Vieja, por qué muchachos es este? 35, 34. 31, 34. Oiga, dí. Oiga, dí. Ay, santísimo. Ay, santísimo. Dí, dí. Dí, dí. Sí. Cucuyo ve a Yeja vendiéndose a los majeños. Ay, que muchachos es diablo este. Adiós, puede así. Ya, tú me estás traicionando. Sí. Un saludo para Alexander Peguero Ozuna. ¿No va? Salidor. ¿Eh? ¿No va? Salidor. ¿Eh? No va. Salidor. No, no va. ¿Eh? No va. ya que termine que termine ahorita yo estoy diciendo que termine pero a mí me toca nadie dice nada pero a mí me toca saludos ahí a Edwin Tavares ¿a cómo? Edwin Tavares saludos a Edwin Tavares a lo que él sabe lo que hizo, no voy no, usted no voy porque si ahí no sabe lo que yo estaba jugando no me quiere el maldito ser diablo coño maldito ser diablo adiós oiga, oiga este muchacho ay que muchacho, oiga, 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 oiga y esta que no va a ser muchacho viejo es una mamá tuya ay que me entiendes ay es porque siempre menciona el diablo, eso no tiene que estar en una lógica ahí no, pues cada, pues cada, pues cada palabra que me menciona a los cifres es un pecado en el cielo, ¿te entiendes? oiga es un pecado, Dios no me gusta eso vamos a darle duro, tu te la, tu, tu, tu no puede hablar así no, pero no así como el de, vamos a darle duro a vos no, Pedro no, yo, usted ve que yo estoy hablando Pedro no ha hablado pero él no puede hablar esa palabra yo lo estoy viendo a ustedes a ustedes no, a mí no, porque yo no estoy hablando yo estoy callado ahora yo quiero ver que usted diga que yo estoy hablando a mí se me da que usted es serio Pedro, Pedro no ha hablado Pedro no ha hablado Pedro es imparcial Pedro no habla Pedro no habla Pedro es imparcial eso es lo que me gusta de Pedro oye, ¿con qué habla él? con Vincho oiga viejo viejo, oiga lo que este muchacho está llamando es que Vincho a usted, oiga no, porque yo no lo creo eso si, yo estoy andando a piraño con un cine de dominio ahí mía oiga, oiga, oiga mira, te lo vas de aquí, ve dame juego tú si, ya ¿porque tú juegas? porque soy yo que voy si, soy yo que voy pero venga acá no voy a hablar así no, pues porque el pastor ya juega cucullo déjame todo eso escúchame, porque usted me ha reclamado eso cuando yo digo no voy a eso que no voy a una cosa porque el paso a dos pero paso pero que nada más tiene que decir paso y ya usted sabe que yo pase a eso ya, ya, déjale eso juegue usted no le den el paso a los dos quien dice, usted coge en todos los dos yo mando que le pongan 30 es como usted dice estoy hablando la verdad que lo mando a jugar a él yo no puedo decir que son 30 juegue, no voy y no va, y no va tampoco es lo que dice Pedro que nada más las reglas son para nosotros si, yo me encojono coño ¿cuántas tienes? eso no es así pues ya papá pues no podemos jugar tú tienes que jugar y callar y después jugar y no decir cuántas tienes porque la picha debe ir a suya para ir a la mía ¿cuál es así? ¿cuál es así? ya me ve ¿qué me ve? te la puedo enseñar claro, pero ese cucuyo un hombre juega mal eso es santísimo coño, pero de él no 6 a ver que aquí que están los ¿cuál jugó bien? 6 10, 16 ay, 16 de amor 16 de amor ¿cuál es así? es para el jugo bien no, porque el que es el uno era aquí que estaba yo creía que era él que lo tenía no, usted tenía un paso y dice que voy para él 16 yo, no yo tengo una ficha y él tiene una ficha una ficha una ficha ay, yo pensé que usted tenía dos no no, una ficha digo, también va a ganar como quiera tiene que quitarse el jugo ahí si, Barajá no puede cogerte una vez pero vea no, no, no porque él cogió después que tú comenzó a jugar Barajá, barajá, barajá vamos otra vez ponle 30 ponle 30 30 a nosotros 30 a nosotros 30 yo cojo yo cojo no, si usted baraja él puede coger de una vez el que no puede coger de una vez es usted el que cogió ajá, pues por lo tanto él puede coger es usted que no puede coger que no puede coger de una vez